Ahora sí, voy a saludar a mis invitados, que tengo, son tres, y los tres son economistas y estuvieron trabajando, les adelanto, en un paper, ¿podemos decir paper? Podemos decir paper, no es muy popular. ¿No es muy popular? No, pero nosotros lo podemos, en un documento, estuvieron trabajando en un documento técnico para encontrar una solución al problema de las Lelix. Pero como recién hablábamos fuera de aire, el problema de las Lelix fue migrando, entonces ahora el problema no era el problema original, sino un problema, un problema que hay que resolver. Lo tengo a Ramiro a mi izquierda, ahora lo saluda el resto. ¿Cómo podemos empezar con el problema de las Lelix? Vamos a empezar de la manera más sencilla que pueda entender la audiencia, que es el siguiente. Yo acá tengo un vaso de agua, ¿no? El agua que tiene el vaso soporta cierta cantidad. Eso, traducido en economía, lo vamos a llamar liquidez. Cada vez que el vaso se llena o se vacía, quiere decir que se está moviendo la cantidad de pesos que hay en la economía. Si se llena mucho, tenemos que encontrar alguna manera de que ese exceso de agua lo juntemos en un vaso más grande, lo empecemos a dividir en más vasos y eso es un poco lo que ha ido pasando con lo que se llaman técnicamente pasivos remunerados del Banco Central, que son pesos que la economía anda dando vuelta y tiene que ir a encontrar a algún lugar. Decirles una cosa más, ¿para qué se usan esos instrumentos? ¿Por qué el Banco Central tira esos pasivos al mercado, a los bancos? Tira esos pasivos al mercado porque mucha gente, como yo ahora, yo recién antes de entrar, para estar bien de la garganta, tomé un poquito de agua, ¿no? Pero si la gente no quiere tomar toda esta cantidad de agua, como me pasa a mí ahora, le voy a decir, no, ¿sabés qué? Esta agua te la paso vos, Banco Central, guardámela ahí por 28 días y después veo si la voy a volver a tomar o qué voy a hacer con esa liquidez que te doy a vos para que me la administres. Bien, mirá, gracias por la data y arriba te ponen, muy bien, el agua es liquidez. ¿Viste? ¿Cómo se llama Guido? ¿Ibas a decir algo? No, sí, que siguiendo con la analogía, la inflación podría ser el agua que se va evaporando, ¿no? Si uno tiene demasiado tiempo el agua en el vaso, el agua se va evaporando y si no te apuras a tomarla o a invertirla para que te dé interés, se te evapora prácticamente en las manos. Bien, y para agregar a esto, ibas a decir algo antes cuando le estaba dando una explicación. Así cada uno hace el aporte para iniciar con el trabajo que... ¿Los tres estuvieron trabajando en el documento? ¿Fue conjunto o cada uno entró en un momento? Bueno, la conversación del documento fue conjunta, pero bueno, cada uno de nosotros se encargó más de una parte específica y comentando las otras también, ¿no? Bien. Fernando, no te saludé, yo ahí los presento porque pusieron el graf completo. Fernando, Guido y Ramiro, que fue el primero que explicó sobre la liquidez y el vaso de agua. ¿Cómo podemos encontrar una solución a un problema que va migrando? Porque la idea es que el Banco Central buscó esta alternativa para sacar peso de circulación y ahora necesita eliminar la deuda, no tenerla más. O al menos eso es lo que quiere el presidente de la nación que acaba de asumir. Bueno, ahí nosotros lo que hicimos fue tratar... Lo primero que hay que entender es cómo se generó ese conjunto de agua que tenemos en... Y es un poco lo que hace el trabajo es tratar de empezar a pensar o tratar de explicar de qué manera se genera. Y acá hay varias cuestiones. La primera es el Banco Central emite pesos, que es esta analogía que hicimos con el agua, en parte para hacer muchas cosas. Para comprar un montón de activos. Bien. Bueno, una parte puede ser para financiar al gobierno, pero eso es solo una parte. Otra parte, como ocurría hace algunos años, por ejemplo, para comprar reservas. Claro. Esa es otra forma. Y un montón de cosas más, digamos, pero esas son como las más grandes. Las más visibles, además, para la gente. O, bueno, o también para pagar los intereses de su propia deuda. Bien. Es decir, cuando el Banco Central, por ejemplo, sube las tasas de interés, también a los 28 días, como dice Ramiro, no te devuelve la misma cantidad de agua. Claro. Te da la misma cantidad de agua multiplicada por lo que te prometió que te iba a dar para que no te tomes el agua hoy. Por ahí no te da el medio vaso, sino que te da el vaso entero. Exactamente. Depende de cómo esté la tasa de interés. Ahí te dice, le pusieron a los tres, los tres acuáticos. Pero es buena la analogía, no la había escuchado nunca. Me gusta más la analogía del agua que de la medicina. Viste que el enfermo, el paciente, siempre hay alguna, la sangre. La bomba, lo amputan, ¿no? Lo amputan. Viste que siempre le pasan cosas al paciente. A mí ya me pudrían con el paciente. Bueno, entonces, ¿cuál sería una solución a priori con este, si querés vos, Guido? Bueno, a ver, lo primero que decimos en el documento y seguimos sosteniendo es que ninguna solución drástica al estilo Plan Bónex, que era básicamente decirle a los depositantes, en lugar del depósito que vence generalmente a 30 días, le damos un bono a 5 años. Eso no. Eso sería incumplir un contrato entre partes. Con lo cual lo que decimos es, no es necesario incumplir contratos acá porque la situación está bastante controlada. Digo, tengamos en cuenta que las LELICs son, bueno, LELICs ya casi no quedan, ahora son pases, ¿no? Bueno, los pasivos remunerados son deuda en pesos a una tasa real negativa y que en principio si se logra ir bajando la inflación en algún momento, junto con el aumento de la demanda de dinero, eso debería ir derritiéndose. Sí, ¿y cuándo se le divorció? Sí, ¿y cuándo se le divorció? Y eso es porque la tasa está por debajo de la inflación. Exactamente. Ahora, lo que hay que pensar es por qué fue creciendo y fue creciendo básicamente porque el Tesoro tenía déficit, que era financiado con emisión monetaria y después se absorbía esa liquidez excedente emitiendo justamente estos pasivos remunerados. Pero en cualquier caso, la tasa negativa y intentando, cosa que de hecho ahora se está haciendo, intentando pasar estos pasivos del Banco Central hacia pasivos del Tesoro. Es decir, ahora a través de una baja de la tasa de interés de los pases y la no renovación de las LELICs, que el stock no era tan elevado el que quedaba, se está intentando que los bancos se vayan desde estos pasivos del Banco Central hacia pasivos del Tesoro para financiar justamente el déficit fiscal o el proceso de consolidación. ¿Cuál es la ventaja, a ver quién quiere responder, de que la deuda ahora la concentra el Tesoro y no el Banco Central? Bueno, yo no sé si diría que es una ventaja. Volviendo a la analogía, es cambiar quién es el dueño del vaso. Pero el agua sigue estando, digamos. Nosotros justamente, y un poco complementando lo que dice Guido, otra de las cosas que nosotros decimos en el documento es, no importa, porque nosotros lo hicimos antes, incluso el ciclo electoral, etcétera, porque es un problema que lo veníamos pensando. Nosotros le decimos, no importa quién venga, solucionar este problema es un camino largo. O sea, es una maratón de 42 kilómetros, no son 800 metros. Entonces, no se va a poder resolver, digamos, en un plazo corto, porque el tamaño, digamos, del agua que se juntó es grande, ¿no? Entonces, si ahora interviene el Tesoro, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo que en las economías, si quieres, más normales funciona, que es que la gente que le sobran pesos, le preste esos pesos al Tesoro, ¿no? Porque le permite una tasa de interés mejor que un plazo fijo u otro activo financiero. Ahora, lo que probablemente no va a pasar, o es muy difícil que pase, es que toda esa cantidad de pasivos remunerados a un día, como decía Guido, son 23 billones de pesos, de golpe y porrazo, y que no, la verdad que ahora Caputo me parece un tipo más simpático y todos esos pesos que no se los prestaba antes, al gobierno anterior, se los voy a dar todos a Caputo en un mes o en dos meses. Y eso difícilmente no pasa. Es uno de los mecanismos que nosotros decimos, ayuda a bajar el agua a ese estanque, como decía Fernando, pero hay que hacer otras cosas. De hecho, la semana pasada, por ejemplo, fíjate cómo se va moviendo el objeto, la semana pasada todos los medios dieron como noticia positiva, podríamos decir que sí, que el Banco Central pudo volver a comprar dólares, casi 700 millones de dólares. Bueno, ¿qué tuvo que hacer el Banco Central para comprar 700 millones de dólares? Emitir. Emitir pesos, o sea que el agua volvió, solamente que por otra fuente se llenó el vaso de agua. Claro, y los ahorró, si querés, los sacó del mercado y los ahorró. Ahora, ahí hay una pregunta, hay dos preguntas que están buenas para el público común, dice, Juli, por favor, ¿podés preguntar si es verdad que mi ley va a emitir 2 billones por fin de año? ¿Cómo repercute? Pregunta Ger. No lo sé esto, ¿ustedes lo saben? Sí. Es una pregunta, está muy bien informada, porque es del boletín oficial del día de hoy. Es lo que hacemos los economistas todos los días en la mañana, por lo menos que seguimos coyuntura. ¿Y qué dice el boletín oficial de hoy? ¿Qué es lo que dice? Y eso es, me toca a mí porque yo, digamos, en la gestión de Martín me ocupaba eso. Bien. ¿Qué es lo que dice? Cuando vos llegás a fin de año, que falta poquito, y ya no tenés presupuesto casi, porque se te acaba el periodo fiscal, ya estamos, y comillas, no tenemos presupuesto nuevo porque en el acuerdo de mi ley más se dice, no, lo discutimos después. Bueno, ¿qué pasa? Cuando vos salís a colocar deuda, que es lo que va a ser esta semana, el miércoles, el gobierno, el Congreso te dice, vos podés emitir X cantidad de pesos y en ciertos plazos. ¿Qué hacíamos nosotros? Normalmente es difícil colocar en Argentina deuda a largo plazo. Entonces empezás a usar lo que se llaman los plazos largos. Cinco años, siete años, total, sabés que ahí no vas a colocar deuda para que no se te acabe el límite de deuda. Y entonces, ¿dónde se te junta todo? A 90 días. Al gobierno le queda un billón de pesos para tomar deuda a no más de 90 días. Ahora lo duplicó, pero ¿qué pasa? Esa autorización es por el año. O sea, vos lo tendrías que colocar y que venza el título el 31 de diciembre. O sea, estarías colocando 2 billones de pesos a cuánto? A 20 días. A 20 días. Entonces, ¿qué hace el decreto? Duplica el monto y le dice, como tiene fuerza de ley porque no hay presupuesto, es un DNU, lo firma el presidente de todos los ministros, le dice, bueno, ¿sabés qué? Vos podés emitir estos 2 billones y que ese título venza en el 2024. O sea, más allá del ejercicio fiscal. Eso es lo que conocimos hoy. Veremos el miércoles cuando los inversores, digamos, pugen. Claro, va a ser beneficioso o perjudicial en función de la demanda que tenga el título, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Porque la pregunta es, ¿qué perjuicio genera esa emisión que está publicada en el boletín oficial de hoy? No es necesariamente emisión monetaria. Es una habilitación, digamos, para endeudarse, que es lo que contó recién Ramiro. O sea, es como que estaban cortos de planilla, digamos, tuvieron que ponerle más renglones a la planilla para poder ir a endeudarse. Pero eso no es pedirle plata necesariamente al Banco Central. O sea, es ir a buscar, en principio, plata al mercado. ¿Qué relación tiene con el otro problema que estábamos charlando? Porque me parece que eso es lo más interesante. Bueno, acá el punto es, ¿por qué las entidades financieras van a trasladar plata? Porque, en realidad, hoy es difícil que un particular diga, no, bueno, me interesa un título público en una emisión primaria. En general, los que van a las emisiones primarias, y acá Ramiro los conoce muy bien, son las aseguradoras. Los grandes, los que tienen grandes volúmenes de liquidez, son las aseguradoras, los bancos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué esa gente va a querer ir? ¿Cuál es el incentivo, decimos? Porque el gobierno los está torturando. ¿Ah, sí? ¿Con qué? Vamos a decirle... Con tasa. Con tasa y con cantidades. Bien, a ver. ¿Cómo los tortura? ¿Cómo? Es la estrategia, es una de las partes de la estrategia financiera que está llevando hoy adelante el gobierno. Bien. Lo que les hizo, y que tiene que ver con todo lo que nosotros veníamos diciendo antes. Una parte de los... En general, los bancos, las aseguradoras, no tienen tantas ganas de ir hacia los títulos públicos. Y es uno de los problemas que nosotros identificamos en el trabajo de las letras del Banco Central. ¿Cuál es el problema? La letra es, el Banco Central parece como más solvente porque puede emitir pesos. Es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando vos querés crear un mercado para el gobierno, ¿qué es importante crear un mercado? Porque, a ver, todos nosotros queremos, por ejemplo, no sé, querés comprarte un auto. Querés crédito. Querés crédito. Porque es un bien durable. Cuando el gobierno hace un gasto de capital, por ejemplo, hace una ruta, una autopista, un aeropuerto, las escuelas, van a durar 10 años. Todos los gobiernos del mundo quieren financiarse. Y para eso generan mercados de títulos de deuda. Claro. El problema es que si vos lo tenés al Banco Central emitiendo un título pareciendo más solvente, te cuesta generar. Y cuando el gobierno no tiene ese mercado de títulos y se queda sin plata, lo que dices es, bueno, al Banco Central le pide plata. Claro. Entonces, vos necesitas crear. Entonces, la LELIC es un problema para eso. Tenés que conseguir irla haciendo desaparecer por esa externalidad que genera. Nosotros lo llamamos externalidad. Bien. Ahora vamos a la parte de la tortura. ¿Cómo nos está torturando ahora el gobierno para que vayan, por más que no quieran? Bueno, bajó la tasa de pases. Sí. Recordemos que, como decía Ramiro hace un rato, o Guido, no me acuerdo. Fueron, antes del, al final del traspaso de mando, digamos, fueron migrando las entidades financieras a ese otro activo que era muy líquido y más de corto plazo, que son los pases pasivos. Sí. Que son a un día. Nosotros son a 28. ¿Qué les está haciendo en este momento el Banco Central? Les dice, no te emito más LELIC, no hay más de los de 28 días, te renuevo lo mismo que vencía, y ahora vos tenés que ir a la de un día. Pero a la de un día... Te pago menos tasa. Exactamente. Entonces, la remuneración promedio de esos pasivos te baja. Y las entidades financieras que dicen, ah, estoy ganando menos plata. ¿Y ahora qué hago? Bueno, o le presto al sector privado, baja la tasa activa de los bancos, y ahí muchas empresas o muchos habrán recibido algún llamado a decir, tengo plata, che, ¿querés pagarlos a Guinaldos? Claro. Tengo plata. Bueno, acá preguntaron, ¿por qué se adelantan a Guinaldos? Uno, un caso es ese, ¿por qué bajaron las tasas de los fondos comunes Manimarket? Nosotros... ¿O no? Bueno, esa es otra. Nosotros hace unos días estábamos reunidos con algunos empresarios y nos decían, ¿vos sabés que me volvieron a llamar por teléfono, que hace un montón de tiempo? Y me dijeron, tenemos dos nóminas para prestarte. Dos nóminas son dos listas de todos los empleados. Dos listas de todos los empleados. Todos los salarios. Y vos que sos un gran depositante acá, podés pedir, y la tasa es esta, y es una tasa accesible y razonable. Está bien. Y la otra contrapartida, ¿cuál puede ser? Bueno, que vayan a títulos del tesoro, que es lo que está pasando en estos días, y eso nosotros lo llamamos migración. Es decir, es como las... O sea, le hicieron encerrona, y tienen que elegir el daño menor. Exacto. Y vos que tenés mucha población joven, que seguramente usa billeteras virtuales, o incluso nosotros, por ejemplo, que cobramos a medio de mes, al principio de mes, y decimos, bueno, ponemos estos pesos en un fondo de money market, porque total puedo rescatar y suscribir en el día, esos son 10 billones de pesos. ¿10 billones tienen ya? Los fondos money market. Entonces, ¿qué pasa ahora? Como bien decías vos, y como decías Fernando, cuando la tasa de pases pasiva era un día, ¿qué hacía el fondo común? Le llevaba esos pesos al banco, el banco le pagaba lo que se llama cuenta remunerada. El banco cobraba 126% del banco central, y le pagaba al fondo común 110, 115, un diferencial. Ahora el banco central le bajó, ese 126 se lo bajó 100. Entonces, viene el fondo común, vuelve a depositar, y el banco le dice, no, ahora la remunerada vale 85, y por eso, si vos te fijás los rendimientos diarios, bajaron del 104 al 84, 85, que es lo que te rinde hoy estar en ese activo. Ahí dice Emanuel, la tasa de caución está más baja aún que los money market, porque es una tasa más pura. Exacto, porque además la tasa de caución, a diferencia del money market, es una tasa garantizada. Si yo quiero tomar plata, le dejo activos en garantía a alguien, y ese alguien me presta los pesos a mí. Entonces, siempre actúa como una tasa piso del sistema. O sea, nunca va a haber una tasa más baja que esa, porque está garantizada con bonos, acciones, o algún activo que dejó ese inversor que tomó esos pesos en el mercado de capitales. Mirá, Germán les pregunta, ¿cuál es ese documento que quiero leer? ¿Es abierto al público el documento? Sí, 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 es un documento que está en la página de Fundar. Ah, Fundar. Fundar el Think Tank, bueno, donde yo trabajo. ¿Ustedes además trabajan todos en Sudamericana, Visión? Ah, vos no. Yo soy de Fundar, acá hicimos una asociación, entre los dos Think Tanks, de Sudamericana y de Fundar, para hacer este trabajo, y otros que vendrán, digamos. Bien. Otro de poquito esperemos tener alguno ahí. Pero este era prioritario por el tema. Era prioritario por el tema, sobre todo porque, digamos, justamente lo que estamos hablando es que, hasta hace poquito, los bancos, cada vez que recibían un depósito a plazo fijo, no tenían ningún incentivo a buscar a quién prestarle. No tenían incentivo a prestarle al sector privado, para dinamizar consumo, inversión, etcétera, porque tenían una tasa LELIC lo suficientemente elevada como para ir y colocarla directamente en el Banco Central. Y Banco Central también buscaba absorber liquidez, entonces el negocio cerraba, ¿no? Pero claro, cerraba con un sector financiero de la Argentina que se hace cada vez más pequeño. De hecho, tenemos de los más pequeños del mundo. Y bueno, y esta lógica hay que revertirla. Y justamente por eso hablamos del problema de las LELICs y no hablamos de ni bomba ni bola, porque realmente no es una bomba porque no está a punto de estallar. No es una bola porque no va a crecer. Sí crece en términos nominales, pero no crece en términos del producto. Que es lo que importa, claro. Y por eso no tiene la urgencia que, antes de asumir el gobierno actual, mencionaba el tema de las LELICs, como la prioridad número uno en términos de macroeconomía, y realmente no era así. Y se vio demostrado, una vez que entraron al gobierno, que por el momento no están haciendo nada tan drástico, ni nada de tomar un crédito que se hablaba del exterior. Es cierto. Todo eso desapareció. A ver, sí, a pará. Hay una diagonal. A ver, fue la diagonal. Hay una hasta el pie. Hay una diagonal. Yo soy platense, hay una diagonal. Hay una diagonal pequeña y hay cosas que nosotros no recomendábamos en el documento y que sí están empezando... A pasar. Están, tal vez, ocurriendo. A ver, por ejemplo. Bueno, en algún momento, ¿se acuerdan que estaba, antes de que ocurriera el traspaso de mando, estaba esto de vamos a tomar dólares de afuera y vamos a pagar las LELIC? Y de esa manera cerró el Banco Central. Límpial al lado de la balanza. Y de esa manera cerramos el Banco Central. Es lo que no se hizo, pero lo que sí se hizo... No se hizo eso porque entendemos que, de nuevo, esto sí nosotros lo veníamos adelantando, no había un acceso al crédito internacional o por lo menos era muy, muy difícil. Parece que no ocurrió. Sí. Pero se encontró una forma, creo, todavía no se aplicó, pero ya está, empieza, por lo menos el Banco Central ya anunció cómo lo va a hacer, que es dolarizar las LELICs. ¿Cómo se hace? Contale a la gente. ¿Cómo se dolarizan las LELICs? Sí. Bueno, lo que está haciendo el Banco Central, lo que anunció que va a hacer, es emitir un título que va a pagar dólares. Y a cambio, pero que se suscriben pesos. Bien. O sea, vos vas a llevar tus pesos, vos no, pero... Alguien, tal vez Neura ha importado algo, no lo sabemos, y le quedó deuda comercial y tenga el derecho a ir a comprarle al Banco Central este título. ¿Qué es este título? Bueno, es un título que va a pagar dólares en 2027 o antes y vos lo vas a conseguir pagando pesos. ¿Qué permite eso? Bueno, esos pesos van a salir de algún lado, o sea, tienen que venir de algún lugar. Bueno, esos, cuando saquen esos pesos, los importadores, en este caso, que son los que van a tener acceso a este título, van a tener que cancelar un plazo fijo, un fondo común de inversión, de algún lugar van a venir esos pesos, el Banco Central los va a rescatar. Como contrapartida, el Banco Central tiene Lelix, con lo cual va a tachar la Lelix, pero ahora, en ese lugar, va a aparecer otro objeto que es una deuda. Es decir, desaparece la Lelix, aparece... Una nueva deuda. Una Lelix en dólares. Un bono libertario. Un bono libertario. Ahí estaban preguntando, ¿sería lo mismo que lo de las importadoras? No, es eso lo que está explicando. Es exactamente eso. ¿Querías agregar algo? Porque ahí estaban con los bonos del cielo. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, son esos bonos. En principio, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál? Bueno, el problema de esto es el siguiente. La Lelix, antes de la devaluación, al dólar de 350 pesos, eran 67 mil millones de dólares. Bien. ¿Sí? Sí. Cuando nos levantamos y supimos que el dólar era 800 pesos, la Lelix, todo el stock, pasó a valer 30 mil millones de dólares, 26 mil y 27 mil millones de dólares. Claro, que era lo que decía Javier Milei antes de, en campaña, que decía, él le iba a bajar a eso. Bueno, pero eso pasa con, eso es lo que ocurre cuando vos emitís deuda en moneda local. Claro. Es decir, la deuda en moneda local actúa de manera, nosotros los economistas nos gusta decir, contracíclica. Si vos tenés un problema externo y tenés que devaluar, ahora tenés que pagar menos. Claro. Es la licuación de la deuda. Bueno, pero eso lo vemos nosotros desde el lado negativo. Normalmente, en condiciones normales, si vos tenés que ir acomodando el tipo de cambio real, no en algo tan brutal como lo que vimos recién, pero en el margen, actúa de manera contracíclica. Es decir, si vos tenés un problema externo, podés pagar menos. Si vos emitís deuda en dólares, es decir, si vos dolarizás la LELIC, cuando tengas un problema externo, y eso no se licúa más. Claro. Es decir, vos lo estás dejando en moneda dura. Es decir, está buscando una manera de hacer eso que se dijo que se iba a hacer, que es traer dólares frescos para pagarle a los tenedores de la LELIC por otras vías. Claro. Sí, es como un camino más intrincado, pero un camino final que se parece al original. Ahí te dicen que lo estás explicando muy bien. Genios, profe, morra y tosi en la plata. ¿Usted dan clases en la plata? Vengo con mi pin de 25 años. Todos los economistas que conozco de la Universidad de La Plata son excelentes. ¿Hay alguna razón que explique eso? Deben ser todos hinchas estudiantes como yo. No lo sé. No les pregunté. Pero acá vinieron varios. Estamos cumpliendo 70 años. Claro. Tienen muchos alumnos. No sé si tenemos tantos alumnos. ¿Y de tanta cantidad de semilleros sale gente buena o no? Puede ser. O no son tantos. Bueno, no voy a decir nada porque tengo un colega de la UBA acá. ¿Qué pensás de La Plata? Es una excelente universidad. En economía, ¿no? Porque no son las demás. Sí, sí, sí. En economía está bien. En economía está bien. En la demás es mejor todavía. Ah, sí, es mejor. Ahí te dice Guido, fui alumno tuyo en UNSAM. Sí, también soy profesor en UNSAM. Bueno, al final le dieron clase a la mitad de la audiencia. Después dice, lean el superchat de Mariano. Dice, bueno, no sé, pero ahora lo busco. Lo que pasa es que estoy sola, chicos. No puedo estar haciendo la pregunta. No puedes crolear todo el tiempo. Claro, no. Hay algunas preguntas. ¿Pueden preguntarle qué pasaría si pagan las LELICS y PASES como sugirieron algunos? Si se paga todo. ¿Qué pasaría? Nada, queda en cero el balance. No, pero se triplica la base monetaria. La cantidad de pesos en la economía. O sea, volvemos a lo mismo. Dale. Volvemos de pasarlo de la jarra al vaso. Vos hoy tenés 10 billones de pesos, que son los pesos que tenemos nosotros físicamente, lo que se llama billetes y monedas en circulación, más la plata que tienen guardada los bancos en el Banco Central, por si nosotros vamos a sacar pesos del banco. Bien. Entonces, si vos cancelás las LELICS y lo PASES, que son 25 billones de pesos, son como agregarle dos veces y medio esa cantidad para que esté líquida, líquida. Claro. O sea, porque se vuelca la economía toda esa cantidad de pesos. Entonces, el efecto más inmediato para que lo entienda la gente. Si de golpe hay muchísimo de algo, ¿qué va a pasar con el precio de eso? Baja. Baja. ¿No? Hay tanta oferta que baja. Eso cómo se traslada a la tasa de interés, el 84 va a ser altísima, porque si hay tantos pesos en la economía, ¿quién va a pagar una tasa positiva y alta por algo, por una mercadería que sobra y está en todos lados? Claro. Entonces, por eso decíamos de nuevo que este problema lo tenés que ir resolviendo. En el tiempo. Resolviéndolo gradualmente. O sea, acá es donde, digamos, es difícil hacer terapia shock. Por ahí, en otros ejes. En este punto, claro. En este punto es muy difícil, porque normalmente, ¿cómo han sido las terapias en shock el pasado? Lo que dijo Guido, mirá, toda esta cantidad de pesos, y la verdad no te las puedo pagar, bueno, te doy un bono a cinco años. Y en cinco años vemos, te lo puedo pagar o te la voy pagando. No, pero sobre todo, si el Banco Central cancelara todas las delix, los bancos comerciales que están pagando por los plazos fijos no recibirían ingresos, con lo cual, en principio, se pondría en riesgo su sostenibilidad, por lo tanto, no harían plazos fijos. Entonces, todos los ahorristas se quedarían con pesos en las manos. ¿Y qué haríamos todos? Y entonces, ir al dólar. Ir al dólar. El tipo de cambio, 800, quedaría totalmente bajo. Y fíjense el salto inflacionario que estamos viviendo por la devaluación, con lo cual estaríamos viviendo un salto inflacionario mayor aún. Entonces, por eso, una solución drástica como esa no es para nada aconsejable. Bien. Fíjate que tampoco es lo que quieren hacer. Tampoco es lo que se está haciendo. Lo que se está intentando, de alguna manera, es retirar esa liquidez. Ahora, ahí es donde, por ahí, no es que no se puede hacer rápido. Se puede hacer rápido. Tal vez la idea del trabajo nuestro era, si vos querés ir muy rápido, existen estas otras terapias alternativas. Una es la que dijo Guido, que es, bueno, hago un bonex, es decir, le doy un título muy largo y que no tiene liquidez. Dije yo, pero no recomendé. No la recomendamos. Por eso, digamos, ¿se puede ir rápido? Sí. Una es el bonex, no recomendable, porque tiene efectos de largo plazo. Otra es dolarizarte. Es decir, ir a tomar deuda en dólares y pagar, y de nuevo, esa tiene otros riesgos que son los que charlábamos hace un rato. Es decir, si yo voy a dolarizar las LELIC, que también es un camino de retirar esa liquidez. Sí, es como que hago perpetuo una deuda alta. Exactamente. Y en el futuro no sabemos si Argentina va a tener esos dólares para poder hacer frente al pago de la deuda y tomar dólares en Argentina. Bueno, uno puede decir, bueno, no, pero mira, yo estoy tomando esta apuesta porque espero que este modelo económico funcione y esté todo bien. La historia argentina te muestra que cuando accedemos a ese tipo de financiamiento y lo hacemos en moneda dura, a Argentina le cuesta repagar y sobre todo al sector público le cuesta repagar, con lo cual hay que tener, digamos, por lo menos una señal de alerta de precaución. Bueno, esto es tomar una apuesta y puede ser riesgoso. Sí, te sale bien, pero te puede salir mal de todas maneras. ¿Qué están viendo de este pronóstico que hacen las consultoras económicas de cara al primer trimestre del 2024? ¿Quieres arrancar vos? ¿Te imaginas un año tan difícil como todos dicen, como dice el propio gobierno también? Y las primeras señales, digamos, las primeras medidas te diría que no dan para entusiasmarse, sobre todo justamente en el primer trimestre, donde se supone que vamos todos, ya que tenemos un presidente que le gusta tanto las alegorías bíblicas, se supone que vamos a atravesar un desierto que esperemos no sea muy largo, pero ya estamos viendo las consecuencias inmediatas en términos, sobre todo, lo que más ve la gente en el día a día, que es un aumento en la tasa de inflación. Por un lado, por precios que se venían sosteniendo artificialmente, si querés, ¿no? Antes del cambio de gobierno y después por esta señal de precio nueva que le dio el Banco Central y decir, bueno, ahora el tipo de cambio son 800 pesos y al mismo tiempo el Estado te está diciendo, mirá, yo me voy a correr de la actividad económica, me voy a retirar y voy a sacar cinco puntos del PBI que antes ponía y que ahora no lo pienso poner. A ver cómo se arreglan ahora. Y entonces ahora vos necesitas, digamos, es la inversa de lo que decía Keynes, ¿no? Keynes te decía, cuando la gente no quiere invertir porque tiene temor, etcétera, tiene que venir el Estado para suplir al sector privado que tiene dudas. Ahora lo que está haciendo el gobierno es decir, yo me retiro porque este gasto no lo puedo sostener, etcétera, bueno, tiene que aparecer, digamos, alguna inversión privada o alguien que reemplace ese volumen de gasto porque si no se te va a caer la actividad económica, eso le va a terminar afectando al propio gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno también vivía a recaudar impuestos. Entonces, si hay menos actividad económica, menos recaudación de IVA, menos recaudación de ganancias. Entonces, va a ser, digamos, en general, y Fernando y también Guido pueden complementar, Pero en general los ajustes fiscales del tamaño que estamos hablando no son expansivos. ¿Qué quiere decir? Porque, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, la verdad que si yo hago este ajuste, anuncio el ajuste, entonces ahora los mercados dicen, che, la verdad que este país se compromete a esto. ¿Qué responsables que son? Le voy a prestar ahora más plata porque son más confiables, porque mirá el ajuste que hicieron y la verdad que esa señal en términos de tasa de interés no llega a motorizar todo el ajuste o el sacrificio que estás haciendo. Y además, como decía Fernando, hoy Argentina está fuera del mercado de deuda, o sea que por más que vos te pongas más lindo en la foto para los inversores de afuera, todavía el riesgo país está en 1.800 puntos. O sea, hoy salir a colocar deuda en el mercado internacional, hoy el Tesoro paga 4% a 10 años, nosotros tenemos pagando casi 20%. Tampoco son tasas que puedas prometer pagarlas de acá a 2, 3 o 10 años de plazo. Ahí te preguntan o les preguntan a ver quién quiera agarrar esta pregunta. ¿Podrían explicar por qué está bajando el dólar? Se refiere a los dólares financieros y a los paralelos porque se ve esta devaluación del precio que imaginábamos alto hoy está abajo de lo que se especulaba. No sé qué se especulaba. Para mí iba a bajar el blue sí o sí. Bueno, lo que se especulaba previamente era cuál iba a ser lo que nosotros en términos del informe que hacemos también como consultora suramericana nosotros decíamos esto es como una partida ajedrez y viste que cuando vos empezás a jugar el ajedrez todo el mundo mira lo que llama la apertura. ¿Qué peón es primero? Y en función de eso te dicen bueno, esto está armando esto, etc. Entonces, ¿cuál fue el primer peón que movió el gobierno? Bueno, hacer una evaluación que en general te diría que fue bastante más agresiva de lo que muchos esperaban donde en general el consenso de los analistas te decían 650, 700, los más extremos. El precio de equilibrio sería ese pero lo subió más arriba ¿por qué? Lo subió más arriba para guardarse si querés cierto colchón de competitividad porque anticipa además que va a tener una tasa de inflación muy alta. Entonces, cuando vos tenés una tasa de inflación y esto lo vimos en agosto de este año si vos devaluás de golpe y la inflación sube esa ganancia que tuviste de corto plazo la perdés en dos o tres meses porque te aumentaron los precios. Bueno, ahora ese colchón que se armó es más grande y por el otro lado si vos mirás digamos en términos de brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio financiero el CCL, el MEV, los dólares de los CDRs hoy tenés una brecha del 20-25% que es un nivel de brecha que nos olvidamos porque estamos acostumbrados a esta nominalidad que teníamos al inicio de la gestión de Fernández vos mirás la brecha de marzo abril del 2020 está más o menos en ese mismo porcentaje o sea que no es digamos tan distinto con otra nominalidad con otros valores pero el mercado de alguna manera hizo una apuesta inicial a ese primer movimiento de peón le gustó la apertura y ahora se sienta a ver dice bueno pero dentro de dos meses va a decir che pero 800 y la inflación fue el 50 me parece que este tipo de cambio otra vez está atrasado entonces tenemos que ir viendo si querés mes a mes y semana a semana como van moviéndose el resto de las variables del tablero como para ver qué consistencia y cómo puede esto evolucionar y ustedes que ven o sea Guido porque vos estás trabajando siempre con él Fernando están más alineados ustedes en la consultora pero Guido vos que ves en el primer trimestre no bueno es un trimestre sin lugar a dudas muy difícil y yo creo que la clave en línea también con lo que dice Ramiro y piensa Fernando también ellos piensan en uno la clave es justamente si este colchón que apuntó el gobierno para digamos al devaluar hasta 800 si eso es suficiente o no a partir de la inflación que vamos a tener en diciembre enero febrero porque el riesgo es que hacia finales de febrero por ejemplo hayamos tenido una inflación tan alta que el tipo de cambio oficial sea de nuevo atrasado y además también lo decía pero quizás un poquito más al pasar Ramiro que el ajuste para conseguir el equilibrio fiscal pegue en la actividad pegue en la recaudación y en realidad no llegaste a tener un equilibrio sino que seguís teniendo un déficit y entonces volvemos a una situación similar de la que empezamos pero con una inflación más alta con salarios más bajos yo creo que ese es el mayor riesgo y está por verse cuál va a ser el escenario yo creo que lo que falta en todas estas medidas que anunció el gobierno es lo que se llama en economía una política de ingresos hiciste un movimiento muy inflacionario por el lado del tipo de cambio por el lado de las tarifas y lo que no estás haciendo es intentando que empresas trabajadores el sector público coordinen para que quien se lleve un poquito más de la torta se dé a una nominalidad una inflación de 200 de 300 o de 100 porque en última instancia si las empresas o los trabajadores se van a llevar un poquito más eso se puede dar a una inflación del 10 o menos del 50 del 100 o al 200 y habría una manera de coordinar e intentar que este traspaso a precios sea menor que la inercia se modere y sin embargo eso está totalmente ausente dentro de las medidas que se anunciaron dicho sea de paso Guido hay un trabajo de fundar que creo de Sebastián Echemendi Federico Pastrana sobre política de ingresos sobre estabilización y política de ingresos también que para los que quieran visitar la página hay muchos nerds van a ir a buscar los papers porque les gusta una pregunta para vos Fernando ¿cómo resolverían ustedes de la consultora técnicamente o teóricamente en el Excel ¿cómo resolverían en el Excel o cómo les dirían a la clase que van a dar sobre por ejemplo la activación del comercio internacional teniendo en cuenta que hay un stock de deuda que quedó ahí congelado que se va a resolver con este instrumento que vos recién explicaste pero ahora viene el flujo y sigue sin haber dólares que el Banco Central le puede vender a las empresas a cambio de pesos para que sigan importando los insumos para producir ¿cómo se resuelve eso? yo creo que tenemos unos meses bastante particulares del mercado de cambios o sea vamos a ¿por qué? porque Argentina cambió muchas cosas pero somos un país que todavía mira al cielo ve si llueve con lo cual el comercio exterior de Argentina prácticamente dos terceras partes es manufacturas de origen agropecuario y productos primarios es decir la soja el trigo girasol el maíz algo de carnes etcétera etcétera y eso tiene un ciclo biológico es decir en diciembre estamos cosechando el trigo y sale el trigo para exportación en el principio de enero y a partir de marzo abril aparece el girasol la soja el maíz estamos en ese momento en el que el trigo fue una cosecha que no es demasiado buena si uno anda el otro día me tocó estar por la provincia de Buenos Aires por el sur en Tres Arroyos y esa zona y los trigos están bastante enanitos digamos o sea se ve un trigo bajo y esa que es la zona núcleo digamos y la zona más importante y nos falta tiempo para la soja el maíz el girasol por eso escuchamos estos días por ejemplo al gobierno y creo que es la razón por la cual se demora todavía la decisión sobre la suba de retenciones que es la discusión estuvo el anuncio pero no está el decreto creo que es la discusión con las cerealeras de bueno van a traer algunos dólares antes de que tengan el producto o no ¿por qué? porque eso ayudaría ¿a qué? a que el Banco Central tenga esa liquidación adelantada y pueda un poquitito de alguna manera abastecer a los importadores para que la actividad económica se mantenga agrego una cosita más chiquitita que me quedó de la conversación de ellos dos el dólar a 800 parece un dólar alto para todos nosotros para nuestro bolsillo nos duele digamos ahora lamento informar en este momento a todos los que estén mirando en Eura que no es un dólar excesivamente alto dada la inflación que tuvimos es decir vamos 3, 12, 8 en la que vimos ahora la de diciembre ¿cuánto? con diciembre va a estar arriba de 20 22 hasta ahora nos va dando algo así puede ser 23 24 un poquitito más no lo sabemos pero vayamos haciendo el múltiplo de eso y creo que vamos a tener un enero con un piso muy alto con vacaciones etc etc cuando vos sumas todo eso tenés que los precios subieron 40 y el tipo de cambio se quedó en 800 bueno pero es un punto ese ¿por qué el trolling pega 2%? ¿por qué ajustan pero hay una estrategia ahí? no yo creo que hay un anuncio de esto se para acá paramos la pelota pero la pelota va a tener que seguir girando porque con una inflación que tiene un ritmo de este tipo pensá que el tipo de cambio hoy es un tipo de cambio parecido al del gobierno de Macri digamos 2019 no es 2003 no no es el del hyper del 89 digamos es un tipo de cambio que es elevado que no es un tipo de cambio apreciado pero que entra en el tobogán de o sea saltó el tipo de cambio real y entra en el si uno lo deja fijo entra en el tobogán porque los precios suben entonces ese tobogán si está muy empinado claro se va a caer muy rápidamente y ese es la un poco el juego este al no haber políticas de precios e ingresos es decir todos los precios están moviendo después mañana ¿qué va a pasar? bueno mañana van a tratar de mover los salarios porque todos nosotros nos decimos bueno la carne se fue a 5.000 6.000 pesos la leche está en 600 700 pesos recomponeme algo no puedo comprar pero eso va a empujar también los precios porque alguien va a decir bueno mira ahora en mi cuenta es una parte del insumo una parte del salario una parte de la guía y eso le da un ritmo a la inflación al no estar coordinada esa máquina bueno va a ser más largo el proceso de baja de la inflación si es que baja la inflación y eso le va a afectar te va a ser menos creíble ese tipo de cambio de 800 pesos y va a ser muy difícil que vos lo puedas mover al 2% se moverá a otro ritmo un poco más adelante y empieza a golpear con otras cosas porque si uno empieza a ver que ese tipo de cambio se aprecia mucho bueno decís che van a devaluar y no vale la pena ir a comprar al dólar financiero y empieza ese juego y empieza ese juego y cómo se rompe la inercia de los salarios bajos respecto de los precios subiendo bueno esa justamente Julieta es si estuviéramos en el programa de Guido Casca es la pregunta de los 3 millones creo no tenemos para sortear pero podríamos porque justamente una de las cosas que te decía Guido cuando uno mira la historia de lo que llaman los planes de estabilización nosotros creo que acá estamos de acuerdo los tres no hace falta que hablen ahora esto no es un plan de estabilización son medidas si querés de emergencia para atacar algunos problemas que el gobierno identifica más temprano cuando vos mirás como muchas economías latinoamericanas u otras es lo que enseñamos con Fernando y con Guido en la facultad básicamente qué herramientas usan los países para estabilizar o te fijan el tipo de cambio como hizo lo que llaman un ancla cambiaria como hizo Argentina por ejemplo en los 90 te fijan el tipo de cambio uno a uno o te fijan la cantidad de dinero te dicen mirá el Banco Central dice yo no te voy a emitir pesos más de X% por él o te fijo la cantidad de pesos o de dinero o te fijo el tipo de cambio pero ese tipo de plan de estabilización ¿por qué es más difícil que funcione en Argentina? por lo que vos acabas de decir que es un fenómeno muy latinoamericano que de hecho se estudió uno de los grandes desarrollos teóricos son de economistas brasileros que se llama la inflación inercial ¿qué quiere decir esto? que vos yo cada vez que tenemos que tomar decisiones económicas miramos hacia adelante no por digamos si vas en el auto vamos con otra metáfora en vez de mirar por el espejo de adelante por el parabrisa vas mirando el espejo retrovisor claro el mes pasado aumentó 20% la carga el mes pasado el alquiler me subió tanto entonces hacia adelante cuando tenés que tomar decisiones de cómo negocio salarios el empresario cómo fija precios queda lo que se llama una inflación inercial o sea es muy difícil y por eso para romper esa inflación inercial es donde tenemos que coordinar que es lo que decía Guido tenemos que sentarnos los tres grandes digamos formadores de precios que son sindicatos salarios gobierno y empresas precios y decir bueno a ver nosotros queremos ir hacia una inflación más baja entonces actuemos todos vos crees que yo soy gobierno y que la inflación va a ser el 80 el que es el del sindicato créeme que la inflación va a ser el 80 entonces todos movámosnos como si la inflación fuese del 80% seguimos pensando que es el 120 o 150 y nos vamos a tratar digamos de no claro hoy los sindicatos piensan que la inflación va a ser mayor a la que dice el gobierno que ya es pesimista entonces los salarios tenderían a negociarse más arriba de la tasa de inflación anual proyectada y así esa descoordinación hace que no eso estás diciendo exacto y cómo lo resolvés si hoy por ejemplo vos le preguntás al gobierno te dicen bueno paritarias libres bueno el problema es que en economía existe algo no en economía digamos algo que los economistas le robamos al sentido común sí para los que vieron la película de Nash a los matemáticos que hicieron la teoría de los juegos el problema el problema es que cuando uno piensa este tipo de problemas en particular estamos hablando de lo que llamamos juegos cooperativos o no cooperativos es decir hay dos personas y esas dos personas pueden actuar de manera cooperativa que es lo que uno trataría de hacer en un plan de estabilización es decir tratemos de actuar de manera cooperativa y todos nos beneficiamos y actuamos de manera cooperativa a veces y eso es lo que demostró Nash hacer que cada uno entiendo que va un poco en contra de la forma de pensar digamos del presidente pero que cada uno haga su voluntad individual puede llevar a que no cooperemos y que finalmente el resultado agregado sea peor es decir los planes de estabilización y acá estoy hablando porque parece que estuviéramos hablando de algo heterodoxo acuerdo de precio y salario cuando se aplicó la convertibilidad se prohibió por ley la indexación de acuerdo que hasta todavía existe eso con lo cual estamos hablando de un instrumento de alguna manera que entendió ese problema dijo no pará si yo dejo que las personas indexen me van a buscar la inflación pasada lo tengo que cortar de cuajo a ese proceso no termina más ¿por qué? porque me genera una inercia que es lo que estaba hablando Ramiro entonces este proceso lo tenemos que cortar decidimos en conjunto cortar ese proceso además de eso hay otros programas por ejemplo en Israel o en otros lugares del mundo que bueno tuvieron este costado en donde tratás de coordinar la nominalidad creo que de cualquier manera si tuviéramos que pensarlo estamos en una etapa previa a un plan de estabilización claro en donde los que armaron el plan austral decían etapa 1 etapa 2 etapa 1 tratás de buscar un nivel de precios relativos es decir tarifas dólar etcétera etcétera que es inflacionario porque subir tarifas subir el dólar para bajar el déficit fiscal de nuevo o para tratar de tener mayor competitividad externa genera inflación para en una segunda etapa poder utilizar todos los instrumentos incluyendo acuerdos de precios y salarios para poder bajarla creo que estamos viendo si esto fuese exitoso en el futuro la etapa 1 de ese plan en donde se alinean para tratar también de ser ecuánimes digamos es muy difícil que en la etapa 1 uno haga un acuerdo de precios y salarios lo que sí tenemos que saber es que en la etapa 1 los precios suben y la inflación se acelera y los salarios caen ese es tal vez el gran problema que estamos viendo de sostenibilidad del programa en los próximos meses sin embargo una cosita el gobierno actual parece conocer parte de esto porque anunció y a entender que se iba a eliminar la fórmula jubilatoria que justamente es indexada es decir frena la indexación de las jubilaciones pero por qué las jubilaciones y la ley de alquileres también por qué las jubilaciones sí y otras cuestiones no justamente porque las jubilaciones las paga el estado entonces cuando se interrumpe la fórmula de ajuste de las jubilaciones básicamente lo que está diciendo es en el agregado las jubilaciones van a perder contra la inflación porque si no no hay ahorro fiscal de hecho en ese excel cuadrito de excel que publicaron se veía como había un ahorro fiscal de 0,4 puntos del producto por eliminar la fórmula jubilatoria con lo cual lo que habría que hacer también es eso cuando compete a los privados el problema es que el gobierno al menos discursivamente hasta ahora no cree no confía piensa que no es efectiva medidas de este estilo la ventaja que tiene y el motivo por el cual además yo veo que no hay motivo para no hacerlo es que no tiene costo fiscal incluso en los términos del actual gobierno súper preocupado por las cuentas fiscales que yo estoy de acuerdo de que hay que preocuparse por las cuentas fiscales pero hacer política de ingresos no tiene costo fiscal o intentar que el juego sea cooperativo y no competitivo el costo fiscal es prácticamente nulo con lo cual no hay motivo si es cierto que se han abusado en el pasado tanto de ciertas herramientas que muchas herramientas quedaron digamos partizadas es decir que hay alguna herramienta que es de un partido político y el otro partido político tiene que hacer inversamente lo opuesto y obviamente eso no funciona así la economía y hay que adaptarse al entorno bueno en esas estamos bien ya nos vamos porque ahora viene otro programa pero hay un montón de los que dicen que bien explican acaba de salir un comunicado del Banco Central si quiere lo ponemos en pantalla si ustedes también se enteran que dice que hay una nueva tasa de política monetaria y esquema de gestión de liquidez viste empezamos con el agua terminamos con el agua Juaco cuando puedas ponelo ahí está yo se los leo dice el director del Banco Central ha tomado varias medidas con el propósito de clarificar y simplificar la señal de tasa de política monetaria la doble tortura ahí está ahora viene tortura por dos no lo entendiste en la anterior te lo vuelvo a explicar o sea mañana pasado mañana miércoles le está diciendo los bancos mirá vos te quedaste con lo poquito que te quedaba el elite que eran 3 billones de pesos 3,3 billones de pesos de los cuales el jueves te vence un billón o sea un tercio de ese poquito ya te vencía perfecto le está diciendo los bancos muchachos muévanse de ahí ¿no? el famoso salida y maravilla no te conviene estar acá ahora ese 133 pasa a ser 100 ¿no? o sea alinea lo de las lele con lo de los pases que ya lo había bajado sí lo que no está diciendo el gobierno es un poco lo que decía antes Guido y esto lo vamos a tener que estar atentos nosotros que somos depositantes y somos los que tenemos los fondos comunes de inversión nosotros que veníamos haciendo depósitos a plazo fijo a 133 ¿qué va a pasar? porque el banco le están diciendo vos ahora tenés que seguir ofreciendo 133 y por el otro lado venís al banco central y te pagó 100 esa diferencia claro la pregunta es el que ya colocó el plazo fijo debería poder recibir lo que puso por contrato eso sí el nuevo plazo fijo debería tener una tasa menor el nuevo plazo fijo hay que ver si el banco central habilita o no fíjate que algo ya salió en los medios hay un tipo de plazo fijo que desapareció el UBA hoy estábamos hablando de eso bueno probablemente lo que pase es que el plazo fijo en pesos no puede desaparecer pero habrá que ver si el banco central le da flexibilidad a los bancos y decir no sabés que esa tasa regulada del 133 que era hasta 10 millones de pesos ahora no rige más bien si no alguien tiene que poner la diferencia digamos ahora está anunciando algo que ya estaba haciendo hay una frase en la política exterior americana que creo que no me acuerdo ahora quién era el autor pero decía speak slowly and carry a big stick claro que es habla bajito pero que nosotros decimos perro que ladra no muerde de nuevo creo que hacerlo es una cosa anunciarlo está marcando otra cosa distinta evidentemente tal vez y acá lo dejo como primera interpretación la migración es más compleja de lo que estábamos pensando y ahora tienen que ayudar estamos ayudando con una amenaza pero de nuevo speak slowly me encanta chicos gracias por de nuevo